Con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like En este vídeo estaremos viendo que pasará ahora que Rebeca tendrá que hacer hasta lo imposible para separar Angeli de José Emilio Ya que vimos que ellos dos se reconciliaron y nuevamente José Emilio buscará el amor de Angeli Esto es para que ella esté nuevamente cerca de él También veremos que Rebeca tendrá que hacer de todo para así poder alejar a Angeli de José Emilio Ya que Angeli lo que quiere es estar cerca de José Emilio sin importarle lo que éste haya hecho en capítulos anteriores Y también estaremos viendo en este capítulo que José Emilio le estará pidiendo una prueba de paternidad a Rebeca Y veremos que pasará con esto también estaremos viendo que Rebeca se estará reencontrando con Mauricio Así que sin más creámoslo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like